Muy buenas, soy Emilio Márquez y tras emitir un primer vídeo en el que compartí consejos y trucos sobre cómo ahorrar en la sexta de la compra, me he animado, por las buenas críticas recibidas, a emitir este segundo vídeo con consejos sobre cómo ahorrarnos gasolina y combustible en nuestros vehículos. Lo primero es, al salir del estacionamiento, no pegar acelerones, hay que reincorporarse lo más suavemente al tráfico. También hay que utilizar al máximo las marchas largas, manteniendo siempre unos parámetros de seguridad. Parámetros de seguridad que también hay que mantenerlos controlando la presión de los neumáticos y no sobrecargando el vehículo. Mantenemos seguridad, pero al mismo tiempo, no forzando la presión de neumáticos y la carga del vehículo, también estamos ahorrando en gasolina. Respecto de la velocidad, tenemos que anticiparnos a cómo vaya de fluido siempre el tráfico para, anticipándonos, evitar al máximo tantos frenazos, que pueden ser bastante peligrosos, como acelerones innecesarios, que cualquiera de estas situaciones nos llevan a gastar de más en combustible. Si sabemos que vamos a estar mucho tiempo parados en un atasco, pues no debe importarnos parar el motor, porque estando en punto muerto sigue gastando gasolina. Y por último, se sabe que en verano hay que utilizar lo menos posible el aire acondicionado y abrir las ventanas por el ahorro de combustible que ello lleva, pero hay que tener en cuenta que no hay que bajar las ventanillas al máximo porque el coche perdería aerodinámica. Con lo cual, sí, a bajar las ventanillas en verano en vez de usar el aire acondicionado, pero solo un poquito, lo justo, sin perder aerodinámica en el coche. Espero que estos consejos simples de utilizar os hayan gustado. Por favor, un like, un me gusta y comentarios os lo agradezco. Y me tenéis en redes sociales, arroba Twitter, arroba Milimarkes en Twitter, LinkedIn, Google Plus y Facebook. Un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana. Adiós.